Morena, MSPT y PRD Ciudadana, ciudadano es el momento De moverse por un México mejor De luchar y de sumarse al movimiento Por trabajo, democracia, paz y amor Sigue el compás del movimiento progresista Lo va marcando por la izquierda el corazón Del cambio verdadero, sé protagonista De ti depende rescatar a la nación La nación está dolida, está maltrecha Por la falta de conciencia y la afición De una bola de canijos de derecha Desalmados hijos de la corrupción El movimiento progresista es incluyente Es para el pobre y para el rico por igual Para ser parte de sus pilas solamente Debes desear que a nadie más le vaya mal Sigue el compás del movimiento progresista Lo va marcando por la izquierda el corazón Del cambio verdadero, sé protagonista De ti depende rescatar a la nación Movimiento progresista Ya no pasa entre mi militarización Movimiento progresista Que no se salga con la suya calderón Movimiento progresista Llegó la hora de la regeneración Movimiento progresista El enemigo engaña por televisión Movimiento progresista El cambio verdadero es la solución Movimiento progresista Si nos dejamos nos atorará el pelón Movimiento progresista Que el gringo le baje a sus planes de invasión Movimiento progresista El pueblo mexicano no es un aganchón Movimiento progresista El movimiento progresista es mi elección Movimiento progresista Movimiento progresista Movimiento progresista Movimiento progresista Movimiento progresista Gracias por ver el video